Ante la próxima celebración del Festival de Arte Urbano de la Universitat Politècnica de València, Poliniza 2014, ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el Certamen de Intervenciones de Pintura Mural. Es la novena edición del festival y la octava edición del certamen, porque en el primer festival hicimos una selección de artistas directamente sin certamen y como había mucha gente que quería participar, pues desde el segundo año organizamos un certamen para que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo, por lo menos enviándonos sus propuestas, cómo trabajan y a partir de ahí se reúne un jurado y selecciona una serie de artistas. Los ganadores del certamen serán los encargados de intervenir los muros de la UPV durante la celebración de Poliniza, donde caben desde las propuestas más académicas hasta el graffiti hip-hop o el urbanar. Convertido en referente indiscutible tanto a nivel nacional como internacional, 159 artistas de 14 países diferentes ya han participado en él. Se les asigna un muro por grupos o a nivel individual y entonces ellos trabajan ahí del 12 al 16 de mayo, que es cuando este año tendremos la novena edición de Poliniza. Se les da 600 euros por intervención concluida por cada muro y esa es la idea, pasar una semana diferente en un festival que cada día para nosotros es muy especial. El plazo de inscripción y presentación de solicitudes al Certamen de Intervenciones de Pintura Mural permanecerá abierto hasta el próximo 25 de marzo.